En diversos casos, especialmente en trabajos formales, no es tan conveniente realizar nuestras propias portadas, debido a que en muchas ocasiones estas carecen de formato profesional y presentación, por lo que Word nos permite establecer plantillas de portadas ya preestablecidas para nuestra propia comodidad. Es por esto que en el siguiente tutorial les enseñaremos a usar esta herramienta de manera útil para sus portadas y trabajos profesionales. Primero, seleccionaremos la pestaña insertar de la barra de tareas. Una vez realizado esto, seleccionaremos la opción que dice portada, la cual se encuentra en el apartado páginas. Esta a su vez nos desgrosará un pequeño menú en el cual existirán diferentes estilos de portada y nosotros en esta ocasión escogeremos el que dice cuadrícula. Una vez insertada el estilo de portada que seleccionamos, comenzaremos a editarlo con nuestros datos pertinentes. En este caso, colocamos nombre, carrera, matrícula, materia, tema, profesor y fecha, así como el logo de la institución y la institución. Y todo esto se realizará en los cuadros de texto que ya vienen incluidos dentro del estilo de la portada. Después seleccionaremos el fondo de la portada y escogeremos la pestaña de formato de forma, la cual se encuentra en la barra de tareas. Una vez seleccionada, se desglosará una nueva barra de tareas en la cual escogeremos la opción relleno de forma. Esto nos abrirá un pequeño menú en el cual vendrán diferentes estilos de colores y diseño, en el cual escogeremos el que más acopia nuestras necesidades. Una vez que ya tengamos el color de nuestra portada especificado, únicamente tenemos que presionar las teclas CTRL más C y seleccionaremos toda nuestra portada. Una vez seleccionada, le daremos clic en la pestaña insertar de la barra de tareas. Esto nos desglosará otra barra de tareas en la cual escogeremos la opción que dice portada. Y a su vez, esta nos desglosará de nuevo otro pequeño menú en el cual vendrán otras opciones, de las cuales seleccionaremos la última que dice guardar selección de una galería de portadas. Cuando le demos clic, esta nos abrirá una pestaña en la cual vendrán algunos aspectos a editar, como el nombre, de la categoría o la descripción de nuestra portada. Una vez que ya hayamos editado los datos de nuestra portada, solo le damos aceptar para confirmar y guardar nuestra portada. Una vez hecho esto, el diseño de nuestra portada aparecerá como una opción ya disponible para cualquier documento en el que querramos insertarla. Por último, te recomiendo ir a nuestro canal de YouTube Biblioteca ZupaEV en el que encontrarás tutoriales que pueden ser de tu agrado.